Pero antes, chicas, tienen algo importante que decirnos. Aquí estamos, gracias Ricardo. Antes presentamos la nueva Pepsi Litro y Medio Retornable. Una botella con la que ahorras y reciclas al mismo tiempo. Así es, y es muy fácil. Solo devuelve tu botella vacía y al llevarte la otra nueva estás cuidando tu bolsillo y cuidando el medio ambiente. Recuerda que cada botella de plástico que devuelve se recicla para darte una nueva. Disfruta de Pepsi y 7-Up Litro y Medio Retornable a solo 3 soles. Así es, 3 soles, ya lo sabes. Ahorras, reciclas y estrenas. Muy bien, ahora es el momento perfecto para compartir. Hora del almuerzo, acompáñame tú. ¡Guau, maquito! Esto se ve delicioso. Ya lo sabes. Retornable, ahorras, reciclas, estrenas y disfrutas. Producto alto en azúcar, evitar el consumo excesivo. A ver. ¡Gracias, Pepsi! ¡Chicos! Compañeritas, acá está Gregorio Mernia, acá está Melissa, pero le quiero hacer una pregunta a esos hombres envidiosos que están...